Arriba la mano, la gente la mano, la chica la mano, esto es un asalto de voz. Porque yo soy el pela de Avellarera, allí es donde nací y tal vez a donde muera. Y el que vivía entre las vías, si no era asaltante, seguro era farsante o crack. Soy cantor de profesión, y si no te das cuenta también soy un ladrón. Soy, de dos colores soy, la cumbia y la miluca en un solo corazón. Arriba la mano, la gente la mano, la chica la mano. De dos colores soy, yo soy. Arriba la mano, la gente la mano, la chica la mano. Yo soy, es un asalto de cumbia, es un asalto. Arriba la mano, la gente la mano, bajo, 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 una peruca, una cumbia, es un asalto. Arriba la mano, bajo, 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 bajo. Arriba la mano, bajo, 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 bajo Todo robo tiempo a la muerte, y así robo el pan si no hay calor, la luz que me ilumina y también robo tu amor, es un asalto de cumbia, es un asalto, ahí va la mano, la gente la mano, vamos, vamos, una milunga en cumbia. Es un asalto de cumbia, es un asalto de cumbia, es un asalto de cumbia.